... Bueno, buenos días a todos, gracias por venir a Huerta Rey que repetimos un año más con muchísima ilusión la presencia de un concierto que hasta hace unos años no entraba dentro de nuestros planes seguramente ni de los del Ayuntamiento creo que poco a poco estamos consiguiendo conciliar una cita que para nosotros se ha convertido en una referencia del verano es una cita que además busca demostrar que en la España rural, en esa España que llaman vaciada pues está muy lejos de esa realidad no sólo porque en el verano pues se pueblen todos los pueblos de gente y se activen sino que a lo largo de todo el año hay propuestas culturales hay una programación cultural continua y hay una actividad humana durante los 365 días del año creo que es importantísimo remarcar esto esto vendrían a ser un poco pues esas guindas del pastel el poder tener artistas que normalmente pues no acuden a estas convocatorias por tamaño por circunstancias vivimos en un momento en el que la cultura todo está desmadrado y todo está absolutamente desproporcionado el hecho de que el artista principal esté presente en Huerta pues lo primero dice mucho de él lo segundo creo que genera esperanza para que este tipo de actividades este tipo de conciertos se puedan realizar y se puedan producir no solo él sino bandas pues tenemos un reto y es que venga la moda Huerta voy a dejarlo ahí voy a dejarlo ahí al año que viene que que uno de los pueblos que activen sea Huerta del Rey yo creo que lo acabaremos lo acabaremos consiguiendo y bueno pues volver a volver a agradecer al pueblo de Huerta al ayuntamiento su confianza y sobre todo que participen activamente de esta actividad porque sin ellos sería absolutamente imposible si esto lo tuviéramos que dimensionar en una ciudad normal sería absolutamente inviable como lo conseguimos vuelvo a recalcar el afecto y el cariño de los artistas el trabajo del ayuntamiento de los técnicos y sobre todo de la gente de Huerta y los alrededores que son los que realmente compran su entrada y a los que necesitamos la respuesta ha sido increíble en estos últimos dos años o dos primeros años quizás por eso estamos aquí por ambas partes creo que se ha convertido como decía en una cita muy importante dentro de de la programación no solo local sino provincial sin ningún tipo sin ningún tipo de duda porque hay que recordar que viene mucha gente de Burgos viene mucha gente de toda la zona de Pinares de Aranda de Duero este año tenemos un artista para todo el que no lo conozca pues muy global separado un poco de lo que hemos tenido quizás hasta ahora que puede ser un poco más reducida su impacto este año tenemos a Dani Fernández que pues es desde un número uno de los 40 principales hasta un artista que ha sido cabeza de cartel uno de los cabezas de cartel de Sonoma Rivera creo que eso dice mucho de su versatilidad aparte es un tipo y un artista absolutamente comprometido con lo que hace participativo con todos sus compañeros con una disposición increíble la verdad que cuando le planteamos este reto tengo que decir que no era fácil porque está grabando un nuevo disco y aceptó lo cual nos hace tremenda ilusión y sobre todo me gustaría remarcar que vamos a tener la presencia de dos bandas muy arraigadas en la zona que además van a estar presentes también en Sonoma Rivera tenemos un componente de Skyfas que han sido los ganadores del concurso de la Universidad de Urbos este año una banda me dicen que con mucho futuro hay que currarse el futuro y estoy seguro que van a tener una gran oportunidad en Sonoma para demostrarlo y sobre todo van a van a tener el cariño de sus paisanos en ese concierto de Huerta Sueña que para nosotros y para ellos creo que va a ser muy especial y luego vamos a tener también la presencia de Black TV que es uno de los integrantes muy cercano a Huerta también no hemos podido tenerles este año Sonoma Rivera todavía arrastramos huecos de pandemia y dificultades para poder rematar los carteles pero bueno creíamos también que estuvieran presentes y volvemos a activar esa actividad que el año pasado yo creo que fue novedosa y absolutamente exitosa también que fuese Bermud acompañado de música este año dándole un pequeño giro porque vamos a tener una banda de versiones como el año pasado que se llaman Cara Rocker que además tienen la novedad de que cualquiera que se sepa la canción o quiera subirse a cantar va a poder demostrar sus dotes artísticas entonces dejaremos que transcurra un ratito el Bermud para que la gente se anime y podamos tener también una presencia de la gente que quiera subirse a cantar decir que bueno estamos preparando todo tenemos también un grupo de patrocinadores de huerta que para nosotros son fundamentales los tenéis presentes en los carteles queremos agradecerles también su apoyo que se implique en la vida social y cultural del sitio donde desarrollan su actividad industrial y comercial para nosotros es muy importante sentir eso mucho más que la aportación económica tengo que decirlo que es increíble también importantísimo de valorar pero para nosotros el hecho de que las empresas y el tejido social comercial e industrial de huerta sea consciente que esto es bueno para una localidad pues nos parece tremendamente importante salen las entradas a la venta mañana a partir de las 12 las vamos a tener en canales oficiales a través de entradas a tu alcance y luego sobre todo donde estamos funcionando con la venta de entradas que es una venta mucho más directa en huerta de rey que la vamos a tener en el aquí te espero y en la botería lo vamos a tener en Aranda también en el café central lo vamos a tener en la Rúa de Burgos y en salas en Franca perfecto hacemos buen equipo los tres así que bueno poco más o mucho más poco más que decir y mucho que esperar esto es lo que creo que podemos decir seguimos trabajando para que esto se convierta todavía en una cita mayor más atractiva que podamos incluso no ha sido posible este año poco por la premura sobre todo de un periodo electoral que nos permitía poca margen de maniobra pero el año que viene yo espero que podamos retomar esa zona acampada poder iniciar las actividades en viernes de alguna manera y podamos activar todo el fin de semana huerta de rey que es el objetivo que tenemos realmente desde Planeta Sonoro poco más agradecer al teniente de alcalde y al alcalde y a toda la corporación su confianza seguro que tienen que deciros algo ellos y bueno pues también la presencia de Skyfas que vuelvo a decir es importante que haya bandas donde la gente piensa que no puede haberlas las hay y además buenas así que bueno la primera pregunta me dije a ver estáis muy contentos como sabes ahora ya todos los últimos años de distrito cero lo que comentabas que vuestras promociones sea hacer un fin de semana completo nuestra idea nuestra idea es pasar tanto la del ayuntamiento como la nuestra yo creo que es dar un pasito más adelante porque creo que en esas fechas de verano pues hay una oportunidad para que la gente acampe disfrute la piscina disfrute de huerta pueda tener también unas actividades quizás de bienvenida el viernes en un arranque y después ese concierto principal pero que pueden convertirse con los años en otra dimensión tenemos que ir aprendiendo esto es lo que vamos haciendo la respuesta es muy buena y bueno aquí hay un objetivo y es encontrar un equilibrio un equilibrio que tiene que ver con que la aportación del ayuntamiento de Huerta del Rey reciba un impacto adecuado y tenga un retorno que es lo que nosotros buscamos a nivel mediático y a nivel económico dentro de de lo que se hace un esfuerzo enorme por parte del ayuntamiento de Huerta y en nosotros pues un equilibrio la verdad de poder sacar adelante un proyecto que personalmente pues a mí me ilusiona y me liga muchísimo con este con este pueblo y bueno pues nos hemos volcado en ello ya os digo que no es fácil y que los riesgos son altos pero asumimos esos riesgos absolutamente encantados y concienciados de que tenemos que sacarlo adelante lo hemos hecho en estos últimos dos años seguimos aprendiendo y nos sentimos súper orgullosos de poder realizar esta actividad la segunda pregunta ya es para Jesús ha comentado ayer que es importante la protección económica de el ayuntamiento ¿se sabe cuánto se va a aportar cuánto se ha presupuesto? pues todavía no se sabe a falta de los de los patrocinadores y van a entrar más o menos pero va a ser como los dos últimos años no se está incrementando nada desde el ayuntamiento estamos muy contentos en la respuesta de los de los dos antes de los años porque hemos llenado la plaza de toros como lo habéis podido ver entonces no queremos tampoco bajar el nivel porque sería un paso atrás entonces siempre nos marcamos desde el primer año lo que bien ha dicho Javier de irnos al fin de semana pero queremos ir poco a poco porque cualquier fallo pues traería el traste los siguientes años entonces ahí estamos o sea yo suelo decir cualquier pueblo se gasta más o menos en una orquesta un sábado de agosto la aportación nuestra que es para este festival teniendo el festival y números unos como tenemos este año el baile de Bermuda ha tenido una plaza o sea creemos que para lo que aportamos recibimos mucho más estamos convencidos pero bueno y ya otra pregunta para Arturo Grupo Portaño invita a los portañes de la zona a que vengan diles algo sí nosotros pues encantados de que hayan querido contar con nosotros y pues animamos a toda la gente pues para que venga a vernos y sobre todo a ver a los cabezas de cartel y a los compañeros de Burgos que además de compañeros son amigos y pues que esperemos que se llene la plaza una señora en cuanto a la organización habéis comunificado la escucha el año pasado presento la barra seguridad entradas salidas seguimos con a mi me gustaría recalcar que hay muchas formas de hacer un concierto nuestra forma de hacer las cosas es una forma que cumple absolutamente con todos los protocolos necesarios nos cumplimos en un año muy complicado como fue el de la pandemia donde prácticamente nadie hacía absolutamente nada creo que fue un ejemplo para todos no solo son más ribera huerta sueña se pueden hacer las cosas bien y hay muchas formas de hacerlas en este festival hay una ambulancia en el exterior hay unos accesos hay una seguridad hay un plan de autoprotección hay muchos elementos que conforman esa estructura y que sobre todo tienen un coste importante que en otras ocasiones se trata de evitar para nosotros hay un compromiso muy claro y es que si esto se hace se hace bien con los riesgos que conlleva con los aumentos de presupuesto que muchas veces conlleva estamos bueno la verdad que el entorno no puede ser mejor tenemos un entorno que es la plaza de toros que es bueno es increíble para todos aquellos que no conozcan es que se nos olvida decir a veces que esto es un pueblo muy bonito con muchas posibilidades que tiene restauración que tiene una plaza de toros que debería ser un monumento reconocido y afianzado que tiene unas piscinas maravillosas que tiene una zona de recorrido no sé cómo se llama esto montañístico como si hay una serie de rutas marcadas también bueno hay muchísimas cosas que creo que se deben remarcar y esto es lo que tiene que dar en la memoria colectiva a las personas cuando un arandino ya no me voy a ir mucho más allá pero que un arandino y un burgales sean conscientes que a poco más de media hora tienen una zona magnífica para ser visitada con unos establecimientos para poder comer donde pasar el día pues me parece absolutamente fundamental y en cuanto a hacer el festival pues vamos a mantener ese espacio que le tenemos que seguir manteniendo el festival tiene una dimensión que creemos que es adecuada para huerta y para lo que buscamos esto no se trata de masificar sino se trata de cuidar y bueno pues las cantidades de gente que hemos tenido en estos años se ajustan perfectamente a lo que estamos buscando y de cara a otros años pues vamos a ver lo que nos va marcando un poco el tiempo ¿Justo en ese año habéis marcado algún límite de entradas? ¿Habéis marcado un límite de entradas? Mira es una cosa que se regula de una manera absolutamente natural por decirlo de alguna manera el año pasado se agotaron las entradas el primer año se agotaron las entradas por decirlo de alguna manera este año sí que estamos viendo de qué manera la gente puede entrar y salir escuchando un poco las demandas bueno pues que tenemos por parte de la gente que compra su entrada esto todo tiene su razón no hace falta explicar o a veces no haría falta explicar que un gran porcentaje del éxito y del motor de este festival y la razón de que pueda salir adelante es que haya una buena barra entonces para nosotros es importante esto no quiere decir que se prohíban y nada de nada o sea lo que vamos a tratar este año es de implementar con una pulserita para que la gente pueda salir y entrar tenga más facilidad si alguien tiene que de todos modos tengo que decir que el año pasado se puso todas las facilidades del mundo para que aquel que necesitara salir obviamente saliera sin ningún tipo de problema pues muchas gracias bueno ¡Gracias!